Bueno, con seis votos, la ministra Norma Piña, así de panzazo, logró la mayoría en la votación por sus pares para volverse la primera ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de esta nación. A la votación final llegaron la ministra Piña y el ministro Gutiérrez Ortiz Mela, y por un voto se hizo historia. Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hace, que la nación se lo demande. Sí, protesta. Ahí está, el mero momento en que Norma Piña se convertía en la primera mujer que preside el máximo tribunal de este país. Para hablar de la relevancia, ¿no?, quién es esta, la ministra, más o menos dónde está parada, ¿no?, en ciertos temas clave, me da mucho gusto saludar al doctor José Luis Camacho Vargas, él es académico allá de la UNAM y conoce todo este asunto. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a nuestras amigas y amigos que nos hacen el favor de ver y escuchar, pues, como tú bien dices, hoy en una sesión solemne de la Suprema Corte de Justicia, las ministras y los ministros de la Corte decidieron por Norma Piña Hernández. Yo creo que todas y todos los mexicanos debemos de estar muy contentos porque después de más de 200 años se elige a una mujer, a una dama que esté al frente y que sea la representante del Poder Judicial. Ha habido extraordinarios juristas a lo largo de 200 años y creo que ya era el turno después de no menos 20 años de haber llegado la primera ministra a la Corte. Por fortuna decidieron por mayoría de votos las ministras y los ministros que fuera Norma Piña. ¿Qué podríamos decir de Norma Piña que, además de todo, a mí lo particular me satisface, puesto que es egresada de nuestra querida facultad de Derecho? Haciendo patria. Muy bien, doctor. Muy bien, muy bien. Sí, pero además quiero decirle que es egresada de la Escuela Normal de Maestros, que es una benemérita institución que fue fundada, si no mal recuerdo, en 1867 por Ignacio Manuel Altavirano y ha formado a todas las maestras y a todos los maestros de este país, que es el gran ejército mexicano. Y eso me satisface doblemente porque yo también soy profesor. Y yo creo que la ministra Norma Piña, que es un auténtico ejemplo de lo que es la mujer que se esfuerza, que se afana todos los días por no solamente ser una profesionista impecable, sino ser ama de casa y todo lo que ello implica. Yo creo que esto es una acción positiva que ya nos debía la Corte desde hace muchos años y que seguramente vamos a ver pronto muchos cambios porque ya desde hace algunas semanas la señora ministra Piña comentó que tiene dentro de su plan de acción, entre otras cosas, pues formar y más que formar, hacer muy sólido lo que es el servicio civil de carrera. Estas instituciones son muy importantes, como por ejemplo la que tiene el Instituto Nacional Electoral, donde tiene a profesionales y profesionistas en materia electoral que son una garantía y lo hemos visto a lo largo de muchos años. Entonces, se requiere en el Poder Judicial que haya profesionistas, profesionales, que conozcan bien a bien lo que es la carrera judicial. Y algo que me ha satisfecho enormemente es que habla de acabar por completo con cualquier acción irregular de corrupción. Muchas veces se ha dicho acerca de que hay irregularidades en el Poder Judicial a nivel federal, a nivel estatal, que ya tiene toda la intención de poder evitar cualquier irregularidad que haya. Yo creo que es muy importante. Y algo que seguramente a los jóvenes les va a interesar mucho es que está pensando en echar mano de todas y todos los elementos en materia tecnológica que estén disponibles para hacer cada día más transparente, más eficaz, más eficiente la impartición de justicia. Yo creo que estas son las primeras cartas que la señora ministra Piña está presentando a la sociedad y que hoy lo comentó sobre todo la autonomía judicial, pero no en general del Poder Judicial. O sí, pero en particular de los jueces. Hemos visto el maltrato que les ha dado el presidente de la República un día sí y otro también cuestionando las decisiones de los jueces y las juezas a lo largo y ancho del país. Y esto dice doña Norma Piña que se va a acabar porque no va a permitir, como lo permitió el actual presidente de la Corte, que haya ataques a los jueces y a las juezas y a las magistradas y a los magistrados. Por esa razón nos debe de dar mucho gusto y sentirnos muy orgullosos que esta señora tiene carácter, tiene la visión, tiene el talento y la capacidad para hacer un buen papel dentro del Poder Judicial encabezándolo, mi querido Carlos. José Luis, una cosa, ¿cuál es la relevancia más bien de la presidencia de la Corte? O sea, más allá de sentarse justo al medio del salón de pleno, ¿cuál es la relevancia del papel que juega, bueno y de ser el representante digamos del Poder Judicial Federal, cuál es la relevancia que juega el presidente de la Corte dentro de la misma Corte para, no sé, decidir qué se va a discutir, qué rumbo va a tomar, o sea, ¿cómo está armado, digamos, el rol del presidente de la Corte? Mira, fundamentalmente tiene dos atribuciones esenciales la señora o el señor ministro de acuerdo a nuestra constitución, que es presidir el pleno, que está integrado por 11 ministras y ministros, y también presidir lo que es el Consejo Federal de la Judicatura. El Consejo Federal de la Judicatura es la instancia administrativa, no jurisdiccional, que fue creada en los noventas en la reforma del noventa y cinco seguramente con el presidente Cedillo, que se encarga de todo lo administrativo, es decir, de salarios, es decir, de capacitación, es decir, de instalaciones, de administración, de carros, de salarios, que es una gran responsabilidad y mucha chamba que tenían los ministros de la Corte, y por su parte, simplemente la Corte tendrá un área administrativa pequeña, a través de una oficialía mayor. Y como seguramente nuestras amigas y nuestros amigos del auditorio saben, que la responsabilidad fundamental del Poder Judicial Federal estriba en dos puntos. Uno, que es dirimir todas las controversias en materia federal, y dos, velar por la constitucionalidad en nuestro país, es decir, porque se cumple la Constitución, y hay tres instrumentos con que contamos los mexicanos, tres controles constitucionales, que es el amparo, que es la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Así es que realmente la chamba que van a tener los señores ministros, o que tienen regularmente por mandato constitucional, pero a partir de hoy encabezados por la señora ministra Piña, fundamentalmente será eso, la Suprema Corte de Justicia y el poder que se encarga de la administración, es decir, la cuestión del Consejo Federal de la Judicatura. Ya, pues muy bien. Doctor José Luis Camacho Vargas, siempre un absoluto placer, muchas gracias por este tiempo y por darnos este repasón de lo que es el Poder Judicial y del papel de la nueva ministra presidente de la Corte, Norma Piña. Fuerte abrazo. Gracias a usted por la invitación, muy buenas noches. Buenas noches.